¡Hola! 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 ¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Estamos aquí en un capítulo más de Pokémon Yee, Nuzlocke, no me entieras, Pokémon Yee. Y bueno, ha pasado como una semana y media desde el anterior capítulo. Me acuerdo que en el anterior capítulo estábamos explorando todo lo que es Ciudad Luminalia, pero para sumar la suerte, no me acuerdo en qué parte nos falta explorar, la verdad. No me acuerdo en qué parte nos falta explorar, así que vamos a hacernos como que ya hubiéramos explorado todo, ¿listo? Si es que hay alguna otra parte importante en Luminalia, pues me la dejan en comentarios. Si es que ustedes creen que me salió alguna parte importante en Luminalia, déjenme en comentarios. Y si no, pues ya, si es que hay alguna parte, el mismo juego va a ser que vayamos a esas partes, ¿no? Entonces, por ahora, vámonos. Les cuento que estoy bien resfriado, ¿eh? Pero que me muero, hermano, te juro. Ay, estoy que me muero, loco. Estoy que me muero, loco. Lo que, locuas. Bolsa. 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 ¿Qué iba a ser? Ah, ya me he cortado. Repartir, es. Encendido. Ay, Dios mío. Que me muero. Puta, no sé qué está pasando, güey. Entonces hay que entrar por aquí, ¿o qué? En el truque de Vito no me pasó lo mismo. ¿Y ahora qué? Anda, mira, el enredador de antes. Así que perfecto has venido a retirar al líder de gimnasio, ¿eh? Pues yo soy Clem, su hermana pequeña. Y me encantan los concursos de preguntas. Así que prepárate porque empecemos. Para comenzar, colócate sobre esa baldosa blanca. ¿Qué hay delante del estrado? Allá vamos. Chacalaca. ¿Ya? Atención, pregunta. ¿Pikachu? ¿Ya? ¿Cuál es? ¿En serio? ¿Qué pregunta más mierdosa? Chacalacala. Vete. ¿Cómo era? A ver. ¿Qué número era? Tres, ya. Venga, quita, quita. Bueno, pues al parecer voy a tener que luchar tres veces como mínimo, ¿no? No, porque tres veces. ¿Cuántas preguntas harán, güey? La pregunta aquí... Me muero, güey. Ay, déjame. Ay, déjame. Ay. Detenganme. Claro, si es Pokémon tipo eléctrico, es esta gimnasia. No es tipo eléctrico. Un saludo para todos, chicos. Recuerden que ya no necesito más motes. Por favor, hace mucho tiempo que ya no pedí motes. Si fueran tan amables... Me va a reventar este. Pero si le hago un asco, un asco es. Me vale. ¿Por qué me vale, vale, vale? ¿Qué me metían, mi loco? ¿Primen? Pues ya ni modo. Ok, este está vetado, este está vetado. Tenemos aquí a este hombre. Que por suerte... Voy a tener la mano, güey. Que por suerte... Este es un grapo como mejor persona, eh. Él. Debe tener descanso y ronquido, ¿no? Tengo entendido. Ah, ¿qué tal mi rima? Soy un rima, güey. Debe tener descanso y ronquido. Tengo entendido. ¡Ey! Pero pega. Bueno, tal vez es más lento, ¿eh? Vaya. Debería matarle de un golpe. No, pero no. Pues no. Estoy dormido como un tronco. ¿Qué me hizo, papá? Que me ronca, ronca, ronca. ¿Qué? ¿Qué hizo? Me hizo una maldad, eh. No sé qué me hizo, pero me hizo una maldad. Ay, pero matarle, loco. No está complicado. Quiento ya. Yo sé que tierra es inmune. Pero roca no es resistente al eléctrico. Pregunto yo. ¿Por qué pregunto, conto, conto? Pim, 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 pim. Bueno, no escucho nada, así que... Ah, por cierto, chicos. Hubieron unos capítulos, unos dos capítulos más o menos anteriores, en los cuales no se grabó el audio. Y no sé por qué. No sé por qué en algunos se graba el audio y en otros no, pero a veces no se graba el audio. Así que es que no se graba el audio. Y ahora no voy a poner audios de otros juegos porque todo eso comienza a decir, ¿qué? ¿Qué pasa con el audio? El audio está mal. El audio. ¿Qué? Entonces voy a poner solamente música de fondo y ya. Fletching. Primero punto. Qué fácil. La música está buena, ¿eh? Me muero del resfrío, hermano. Me muero del resfrío. Raichu, alola, mi mamá. Pim, pim. ¿Puedo poner a...? ¿Sabes qué? Podemos poner a Rexy, ¿no? Ah, no, pero es que creo que es un tipo volador, Rexy. No vale, güey. En tal caso le puedo poner primero a Rexy, ¿no es cierto? Ya, oiga. Después de esta lucha le puedo poner primero a Rexy, segundo acá a Drogo. Y de paso le curó la vida porque está medio muerto. Tengo. ¿Qué nivel tiene el Gnatch, güey? Porque si este mal tiene el nivel 35, a ver. ¿37? Bueno. Pues nada. Me parece que eso no debería bajarme más de 5 puntos. Y baja 10. Uy, debe mi emolga. Mi emolga, ¿no? Loco, muérete. Qué puto. Ya, mátame. Si me quieres matar, mátame, loco. Porque merezco eso. Sinceramente. Si no, podemos ser a un Raichu. Está loco. Merezco la muerte. A ver, Rexy. Te lo pido, por favor. Te lo pido, por favor. Ah, no, perdón. Eso era de los... De los... Poderes Z. Ataque Z. ¡Mira, qué feo! Yo no sé por qué se inventan esto de los Pokémon Megas. Es una tontería, güey. Ven, me maten de un golpe. Estamos tontos. Bueno, pues tenemos a Davi. Que de hecho es tipo agua, se me va a reventar, pero bueno. Esperemos que pronto evolucione. ¡Put! Jue a la veneno. Solamente te pido que le aguantes el golpe. Así tiene que aguantar un golpe un Pokémon que sea patente. Imagínate que nuestro querido Poké es tipo agua. O sea, es resistente. No, es débil contra el Electropeon. Así, miren cómo resiste el golpe, güey. Y tiene nivel 37. Al igual que tiene nivel 37, nuestro querido... Drogo. Pero no. Pero Drogo se muere de tres golpes. A pesar de que la roca debería. No estoy seguro. No quiero pecar de pendejo. Y que todos comiencen a poner comentarios. ¡No, Trix, eres pendejo! Que no sé qué. Pero apostaría. A que... A que roca es resistente. Debería ser resistente eléctrico una roca. Un trueno rompe una roca. Sí podría un trueno romper una roca, ¿no? Creo que sí. O no. No sé. En fin. ¿Por qué me vale, 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 vale? Los únicos dos Pokémon que se supone que están destinados a vencer. Están muertos. Pero qué tontería. Bueno, también puede ser tontería de mi parte, porque... Es mi culpa no saber que estos Pokémon tienen que currarse... Son débiles contra eso, ¿no? Es algo más suave que una preposición. Un caramelo raro, ¿eh? Eso sirve como... ¡No! Bueno, ya. Qué imbécil. ¿Cómo le voy a poner aquí? El caramelo raro sirve como revivir. Pero cuando está muerto y le... Y le metamos un punto de vida, él revive. Con un punto de vida. Ya, la pregunta tercera. ¿Cuántas preguntas serán, güey? Ah, mira. Es un... Es un... Hijo del Flow. A ver, el de fuego no es. Hijo del Flow. A ver, Pansear no es, porque es el de fuego. Panseish es el de planta y Pampur es el de agua. Eso estoy seguro. Ahora. ¡Hijo! A ver, voy a ver en WhatsApp. Voy a ver en el este porque no estoy seguro, la verdad. Voy a buscar una guía de esta huevada. O sea, sé que es el de agua, pero no me acuerdo si es el de agua. Ah, no, claro, es el de agua. Qué pendejo. Qué pendejo. Buscando en la guía. Claro, es el de agua, pues. Estaba pensando en que el de... O sea, yo sabía que era el de agua. Pero me acordaba que el de agua tenía cabello largo. Pero eso es la evolución, pues. Sí, mi... Sí, mi... Sí, mi... Sí, mi... Sí, mi... Espérate. No, sí, también. Panseish. ¡No! 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 Ya. ¿Qué número era? Panola, cabrón, no. Que no quiero luchar. Eres tú. Panpur, sí. Me la juego que es Panpur. Aunque también yo estoy un poquito confundido porque esto es de las evoluciones, así que puede que me equivoque. Eh. Ah, claro, primero se lucha y luego se sabe la verdad. Claro, es verdad. O sea, podría haber luchado contra todos los tres si lo hubiera querido, ¿no? Pero no. Porque sí tenemos un montón de experiencia, así que no. No le veo que haga demasiada falta, ¿no? Panpur es eléctrico puro o después le pusieron un tipo Hada. Este, tranquilamente, Panpur no pudieron poner el tipo Hada, hermano. No es muy grande. Es así como medio bonito, chiquitito. Y esto que es tercera evolución, güey. Marivera rosada. Yo le pusiera eléctrico Hada, la verdad. Tranquilamente. No todos los Pokémon tipo Hada tienen que ser enanos, güey. Bueno, roca con roca me rotuló. Ah, pero es tipo volador, ¿no? Nos vemos, güey. Es así, no me la esperaba. El problema es que si tiene un otro tipo roca... ...le puede arrebatar a mi hielo, güey. Es que no tengo más Pokémon. Vamos con Daria otra vez a ver si es que demuestra su casta. Y si es que realmente funciona. A ver, vamos a pegarle una cola venida. O la voltea. Debería matarle un golpe, veamos qué pasa. Efectivamente. Es que soy yo porque es tipo agua, ¿no? Chiquitito, la tontería estamos jodidos, güey. No sé si va a estar complicado. Mejor que yo tenía mis ataques tipo roca como... ...como... ...como... ...matadores para eléctricos. Yo sé que el roca no es eficaz contra eléctrico, pero sí sabía que eléctrico es... O sea, que el roca es resistente, por eso. Por favor, no me metes en su cuerpo, es un leto de pino. Qué chueverga, ¿eh? Mátalo. Joder, loco, no puedes hacer nada. O sea, ya es una mierda, ¿no? Pinche drogo de la mierda, ¿eh? Es un pacatón, pero de esos... Bueno, tenemos el meme, pero el meme... ...no sé si resiste ataques tipo eléctricos. O sea, si no me puedo cargar este man, estamos en la verga. ¿Sí o qué? Porque si estoy perdiendo así humillantemente contra los esbirros... ...imagínese contra el líder. Y uno o dos niveles de diferencia. No haría la referencia en la batalla contra el gimnasio. No sé qué complicado que está. Me va a matar. Voy a dar un esfuerzo fuerte contra eléctrico. Y aguantó. Miren, así deberían ser todos los pocos. Cargapara. Bola. Y stisit. Solo quería ver si ya puedo llegar al tope del gimnasio. Y con eso podemos avanzar. Muy bien, Trujillo. Perfecto. Gran poca que veo mejor persona Trujillo. Y con la tontería, a ver... No me digas que me equivoqué porque... Oh, ya. Uf. Solo eso hubiera faltado, güey. Si aceptando a todas, ya me están reventando. Es increíble. Ay, falta más preguntas, güey. A ver. Cuéntame. Ya. Bibilion. Ah, no. Es un Butterfree. Es un Butterfree, güey. Ya, Butterfree. Mothin. Parece Mothin. No, este es Mothin. El segundo era Bibilion. Joder. Uy. Uy, hermano. Uy, güey. No, no quiero. No quiero ver la pregunta otra vez. Joder, loco. Voy a ver si se está grabando este vídeo. Si no estamos como pendejos aquí. Ya. Ya, ya. Este es Bibilion. Segundo. Y este es el Smoothing. ¿Ya? Permiso. Todos están muertos, ¿no? Quisiera por lo menos darles para que... No me importa tener más nivel que el este. Me vale granizo. Granizo. No me importa tener más nivel que el este. No me importa. No me importa. Vamos a usar una hiperposión. En ti. Y... En ti. Y ya que estamos. Ya, basta. Ahora sí, luchamos, compañero. Yo creo que es el segundo Bibilion. El primero era Waterfield. El tercero era Mothin. Mothin. ¿Quién es este Pokémon? ¿Tururu? Plusle. Este va a ser sencillo, debe ser. Si yo he perdido estos Pokémon, se me hacen feísimas. ¿Estoy crepando? ¿O no estoy crepando, güey? Sí. No, espérate. No luches. No luches, boludo. No luches, boludo. Me cobró la mano, güey. Me llegó hasta el cuello. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda fue eso? ¿Pero qué mierda fue eso? Como les decía, siempre había Plusle Minum toda la vida. Así que si algún día hago... Hago un video de esto... Tampoco pasa nada que no es objetivo esto, pero güey. ¿Listo? ¿Qué así? ¿Cómo se llama esto que hacen así? Le bajo la velocidad. Y aún así va a ser más rápido que yo. No, no es más rápido que yo ya. Resumen de Windows Defender. Me vale, verga. Me queremos. Un viento a hielo. Y su frustración me va a reventar. Ta, 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 ta. Te, 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 te. Ahora sí os digo que está muerto, por favor. Gracias. Gracias, boludo. Es un huevas, eh. Rexos olvidó el nivel. Todos ganaron experiencia. Y todos felices. Y así vamos 18 minutos de capítulo. No, pensé que... No sé si iba a ser tan largo. Pero bueno, sí, los que no se suelen ser largos. Todas las cosas en general son largos en este... En esta serie, güey. Pero no me esperaba. ¿Qué sale primero? Titu, tutu, titu. Ya, Biblio. Qué bonito. Biblio, aunque sale diferente según la región. Eh, eh, eh. Vale. Primero guardemos, hermano. Primerito guardemos. Segundito. Curemos. Sí, ¿qué voy? Ya que estoy aquí. ¿Qué voy a irme a...? Bueno, drogo, tal vez es que se me hace falta apuntar de alguna... Todos también. Ah, no, ¿sabes qué más? Este es más, sí. Rastoro las propiedades del movimiento. Vamos a... En ti. Poder pasar. Esto no es... Poder pasar. Curemos eso ahorita porque tal vez no salen los ataques definitivos. Entonces pierdo el... Pierdo el... El... Ah, eres tú. Permítame que me presente una vez más. Estoy grabando el audio, güey. Es que... Sí. Yo escucho aquí el audio. Pero... Hay veces en las que no se graba en el programa. Aún así, en la parte inferior, aquí en el... En el... En el este. Hay... En el grabador. Hay unas como líneas que se mueven así. Que es que se supone que se están grabando. Pero a veces esas líneas salen y no se graban. Entonces estamos... Este se supone que es el Brook de... De Kalos, ¿no? El Brook de la región de Kalos. De la compañía... De la compañía... De la compañía de... De Ash. De la región de Kalos. Miren, una rata. Una... Un clan de Pikachu regional. Interesante. Me tromé con la canción de los Strokes. Que se llama... Is this it? Is this it? Is this it? Is this it? Algo así es, ¿no? ¡Ey! Multicambio. ¿Qué hijo de... Voy a matar con un ataque... Ahora, el problema es que... Yo soy débil... Por cuatro... Contra esta tierra. Creo. O soy loco. No, creo que sí, pero bueno. Me lo invento yo. Lo esperamos que no me maten de un golpe... De un ataque tipo hierro. O metal, o acero, o lo que sea. Aquí, bien claro. Ya. Disparo espejo. Uy. Ay, bueno, me salvé. Creo que si me salvé por cuatro, ¿cómo se dispara el espejo? Sí. Ay, ¿por qué no le congeles? Congela, no te le recongela. Otra vez dispara el espejo. A ver. No me mates, por amor, te lo pido. Uy, me sacó la puta. Me sacó la puta. A ver. No importa. Tenemos a... Trujo. De hecho, vamos a aprovechar para usar bolsa. Restaurar pepetes. Revivir. O sea, si me compras, es para esto, güey. ¿Dónde es? Aquí. Venga. No, 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 no. Ahí. Ahora. ¡Rayo! ¡Qué verga! Es que no es normal. Es que la inteligencia artificial en este juego no es normal. Asco. Pero me vas a hacer unas cosas antes de morir. Se me puede creer más rápido por todo lo que hicieron. Sí. Toma. Toma en tu cara. ¡Qué buena, loco! ¡Qué buena! Trujo, te has ganado todo el cariño que te tengo. Que gastarán de ese chandada, güey. Pero bueno. ¡Qué buena, loco! Buenísima. Vamos con Rare. Con Rare. Con Rare. Con Rare. A ver qué tal. Dare. Porfa. Revientalo. Ok, no creo porque tienes un Pokémon tipo... No tengo cuatro Pokémon este. Tóxico. Si es que vas a mover, por lo menos... Aguántalo. Aguántalo, hermano. Aguántalo un poquitín. Un poquitín. Aguántalo, pues, hermano. Yo estoy de que eres débil, pero tú sí te lo aguantas, ¿no? Aparte que eres más rápido. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Saca rápido. ¡Toma! Te saca la p... No, por favor. No me mates, por favor. No me mates, por favor. No me mates, por favor. Palito. A ver qué palito iba a aguantar. O sea, eso. Lengüetea. Es tipo normal. Es tipo normal el cabrón, güey. No te lo entiendes. Ni siquiera te lo entiendes. Es tipo lucha. Pues sí. No, no te lo entiendes. Que revento, güey. Me está sacando a la madre, ¿eh? Me está sacando a la batimadre y estoy aquí yo jodido. No le hice nada. No es muy eficaz. Me sacó la puta. Más de él a mí que yo a él. No sé por qué canto así. ¡Me falló! ¡Saca! ¡Hijo de puta! ¡Carajo, loco! ¡Falla! ¡Falla! ¡Falla, tené! Eso es que... En los momentos claves no me ayuda, güey. Rayos. Todos tienen rayos aquí. Bueno, por lo menos le estoy bajando un poquito de vida, que no importa. ¡Aguántalo! Pero, ¿cómo es que es más rápido que yo? ¡Falla! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué puedo hacer? ¡Drogo! A ver, drogo. Pero estoy en problemas, ¿eh? Con la tontería. Le mataré, no le mato. Estoy pensando, estoy pensando. Poder pasar. A ver, deberías aguantarlo, por cabrón. Y me paraliza. ¡Qué hijo de su puta madre! ¡Mátalo, loco! ¡Mátalo! ¿Y ahora? Estoy planeando, estoy planeando. Es más rápido que yo. ¡Sigo! ¿Qué hace esto? ¡Esto! ¡Buenísima! Usa, usé a prepulsión. En cambio, yo uso a restaurator. Ah, ¿qué tal? Se veía venirse, ¿o qué? Y... ¡Pum! ¡Qué buena! Ahora, déjame ver. Viento hielo. Empezamos con un viento hielo. Para bajar un poco la velocidad, porque si no, va a reventarme. ¡No me mando mueras, perra! Es más débil. Y mira lo que debajo yo hablo. Es una mierda, ¿eh? Bueno, por lo menos soy más rápido. A ver. A ver si podrías fallar. En realidad tienes un por ciento de... No deberías matarme, por eso estaba yo aquí. Esperando. Hyper Potion. Tíngale. ¡Qué gimnasio, eh! ¡Ataque rápido! ¡Muy bien! ¡Muy bien, hermano! Perfecto. ¡Pendejo! Ahora. Poder pasado. Tú puedes, hermano. Mátale, loco. Mátale a mi propio madre. Se le falta un poquito. ¿Qué fue loco que es esto? A ver, otro más. Hyper Potion, hijo de puta, bueno. ¿Qué hijo de...? Bueno, pero preferible. ¿Será él y su Pokémon más fuerte? ¿Qué más tendrá? ¿Un Raichu? ¿O un... ¿De Dainy? No, esperate. Esperate que me va a reventar. Una Hyper Potion... Para el Drogón. ¡Pega, que ataque rápido! ¡Vamos! ¡No, Rayo, no! Es que la verdad no tengo con quién más luchar, güey. ¿Quién más le puede hacer frente a un Pokémon tipo eléctrico? ¿Y si le hago un derribo? No, mala idea. Viento y hielo. Bueno, ya no le voy a hacer más viento y hielo porque ya es más lento que yo. Ya no hace falta. ¡Qué verga, loco! Está imposible vencer. No pensé. Sí pensé un poco en mi debilidad, pero les juro que la roca iba a ser como que... O sea, no contaba con que este masa tan débil. En lo que es... Ataques tipo eléctrico. Bueno, si no quiere ser resistente, bueno, que no sea resistente, hermano. Pero tampoco que... ¡Mire cómo le baja la mitad de la vida, güey! Tiene un nivel menos que yo. No es normal. Esto no es normal. ¿Qué? Enmolga. Enmolga. Es el volador, ¿no? A ver, solamente te pido que no seas pendejo y que le mates un golpe. Haz lo que quieras, no le vas a matar con eso. Menos un enmolga. Mata. Mátalo. ¡Eso! ¡Una! Una te pedí que hicieras y una hiciste, güey. Por fin. Por fin unita, güey. Es que ya tiene nivel 39, loco. Nivel 39 y no. No, es que no, no, no. No era justo. No era justo, hermano. No era justo. Joder. Bueno, ya, está bien. Me parece perfecto porque, la verdad, el único Pokémon que estaba destinado a vencer en este gimnasio era nuestro pequeño Drogo. Así que tuvimos que revivirle dos veces, usar 10 super pociones, pero al final nuestra lucha funcionó. Y por eso es que evolucionó en el nivel 39. ¡Por la amistad! ¡Por el poder de la amistad! No metí. Está hackeado el room para que pueda evolucionar el... Algunos que no pueden evolucionar con intercambio ya está hackeado para que evolucionen sin intercambio. Cosa que ya expliqué en otro video que pueden verlo en mi canal. Y... Por eso es que está así. Bajado con un poquito los niveles de evolución. Ok, me parece que Amahora evolucionaba en el nivel 22. Busquemos. Amahora. Oh, miren, la medalla eléctrico. Jamás me olvidaré de esta pinche medalla voltaje. ¿Cómo costó? ¿A qué nivel evolucionó? 39 de noche. Ay, ay, yo mismo entonces le he puesto que sea 39, pero... A cualquier hora. Ok, está bien. Si tienes la medalla voltaje, los Pokémon de este nivel 70 te obedecerán. Además, creo que me ha dejado claro que... Rayo, ¿verdad? Rayo, es que era lo que hice. Solamente me pegaba rayo, rayo, rayo y me reventaba. Muchas gracias por tu rayo. Muy amable, compañero. Muy amable, te lo agradezco. Qué divertido. ¡Activación! Eso es lo que quería decir. Yo tenía preparado el discursito. Mira, yo no soy de los que andan aficionados con el ser más fuerte. No. Lo que me motiva en esta vida es poder hacer lo que me hace feliz. Seguir con mis investigaciones. Científicas, ¿verdad? Estás sencillo como eso. Ok, qué divertido. Bueno. Chicos. En serio. No. ¿Cómo es algo de aquí? Que digas, payaso. No me esperaba que el gimnasio cueste tanto, pero sí que costó todo. Listo. Pues bien, chicos. Hemos pasado el gimnasio. Vamos a dejarlo por aquí. Ya saben si es que les gustó. Le dieron un like gigante. No te me largues, Capítulo, por favor. ¿Qué pasa? Si pasa, pasa por el café de la isonia. No sé ni dónde es el pinche café de la isonia. Pero bueno. Me dijo dónde y no me fijé. Un saludo para todos. Y adiós, amigos. Una vez más. Un saludo de emoción. Un saludo de emoción.